Las imágenes corresponden a un violento asalto ocurrido el pasado 12 de junio a un local comercial en Villalegre. Desde entonces, dos de cuatro sujetos ya han sido detenidos y están en prisión preventiva. Lo propio ocurrió en Linares con los dos asaltantes de 20 y 15 años, quienes robaron el vehículo a un radiotaxista, al cual intimidaron. Son hechos que acrecientan la inseguridad ciudadana, sobre todo porque ese adolescente estaba ya con arresto domiciliario. Mi rencor es hacia los jueces que están ganando un sueldazo por hacer nada, por fomentar la delincuencia. Nada más que eso, porque lo que hacen es fomentar la delincuencia. Hechos que según la Fiscalía Regional han disminuido el delito de robo en todas sus formas bajo un 20% en el Maule. Los delitos de robo en general han disminuido considerablemente en la región, alrededor de un 20% en general en todas sus formas. Y habíamos anunciado también que el delito de robo con violencia o intimidación era el que mayor aumento había tenido. Esto hace un mes atrás aproximadamente en un 8,5% de aumento. Sin embargo, esto ha disminuido considerablemente. Hoy día esa tasa, esa alza es de un 1,18%. Según el organismo, desde marzo a la fecha se han levantado un total de 11 focos investigativos y una veintena de detenidos en las cuatro capitales provinciales. Nuestro énfasis, y así lo señalamos, fue precisamente dirigir nuestra actuación hacia los delitos de robo con violencia o intimidación y principalmente sacar de circulación bandas que se focalizaban en los centros urbanos. Y esto está teniendo resultados. Lo que sí preocupa es que un 47,7% han disminuido las audiencias en relación al mismo periodo del año anterior, aunque ya el Tribunal Oral de Linares, por ejemplo, reinició los juicios este miércoles.